Durante 5 años vivió como un perro, comió como un perro y se comportaba como tal. A los 8 años fue encontrada en una granja abandonada y rehabilitada después. Con 23 años sorprendió a sus cuidadores pidiéndoles que buscaran a sus padres biológicos. Quería conocer a aquellos que la habían abandonado. Hoy veremos documentos históricos de su encuentro y del comportamiento canino de Oksana Malaya. Oksana Malaya nació en 1983 en Novaya Blagovechenka. Un pueblo muy empobrecido de la antigua Unión Soviética en la región de Ucrania. En una familia con muy bajos recursos que vivían en una granja. Sus padres eran alcohólicos y en el hogar las discusiones eran el pan de cada día. Incluso Oksana recuerda hacerse piso encima por el miedo que sufría. Una noche sus padres bajo esas rutinarias peleas dejaron fuera a Oksana en plena medianoche. Se olvidaron por completo de la niña. Pasaron días, semanas y años y nunca se preocuparon por la ausencia de su hija. Y cuando eso, Oksana tenía tan solo 3 años. El pueblo era muy rural, por lo tanto existían varias jaurías de perros salvajes. Esa noche Oksana para refugiarse del frío se metió en una granja abandonada donde habitaba una manada de perros. Y estos aceptaron su presencia. Tanto que la criaron como una más. 5 años más tarde, 1991, un vecino de la zona advirtió sobre la situación y alertó a las autoridades. Cuando la policía llegó al lugar, encontraron a una niña que se comportaba como un perro. Su única comunicación era a través de ladridos y caminaba a cuatro patas. La niña fue rescatada y llevada a un orfanato. Oksana no tenía problemas de desnutrición ni nada por el estilo. Estaba bastante sana. Pero sí tenía problemas al caminar porque no sabía ponerse de manera erguida. Y tampoco sabía hablar. Apenas lo hacía. Vamos que su comportamiento fue la de un perro. Y esto fue documentado. ¡Suscríbete al canal! Cuando Oksana fue rescatada tenía ocho años. Y estamos hablando de una etapa de la vida en la que el proceso cognitivo ya tiene que tener los datos suficientes para la información verbal, la atención, el aprendizaje, la memoria, etc. Si no, ese proceso de aprendizaje no se va a realizar de manera adecuada en ese proceso cognitivo. Es decir, Oksana fue privada de todo esto a causa de la situación. Y el trabajo de los especialistas no iba a ser fácil. Pero, para sorpresa de muchos, Oksana evolucionó bastante bien. Diferentes profesionales de otros países se interesaron en Oksana. Y acudieron al lugar para estudiar y aportar en el caso. Entre ellos estaba la psicóloga infantil Lynn Fry. Esperaba a alguien mucho menos humano, relató Fry al conocer a la joven. Había escuchado historias de que podía salirse del control, que no cooperaba mucho, que era socialmente inecta, pero hizo todo lo que le pedí. La psicóloga admitió que el lenguaje de Oksana era extraño. Hablaba llanamente como si todo fuera una orden. No había cadencia, ni ritmo, ni música en su discurso. Ni inflexión, ni tono. Sin embargo, dijo que la joven tenía sentido del humor. Le gustaba ser el centro de atención, hacer reír a la gente. Presumir es una habilidad bastante sorprendente si se considera su origen. Me causó una impresión muy llamativa. Cuando le regalé unos animalitos de juguetes de madera que había utilizado en las pruebas, me dio las gracias. Superficialmente nunca sabría que se trataba de una joven criada por perros. Por ese entonces, Oksana ya tenía 23 años y estaba instalada en la clínica Baraboy, un centro especializado en personas con discapacidad mental, donde ayudaba a cuidar las vacas de la clínica. A pesar de su gran proceso, Oksana conservaba resabios de su pasado. Era descoordenada, sus pasos eran fuertes, sus hombros se balanceaban al caminar y solía entrecerrar intermitentemente los ojos. Al igual que hacen los perros cuando reciben un objeto. Incluso llegó a admitir que cuando estaba enojada o molesta, se iba sola al bosque. De acuerdo con los expertos, Oksana no mostraba comportamientos del espectro autista. En el 2016, para sorpresa de todos, Oksana pide a los expertos querer reencontrarse con sus padres biológicos. Estoy desesperada por verlos con mis propios ojos, porque me dijeron que no tenía padres, pero sí los tengo. El equipo se puso a investigar y únicamente dieron con el paraero del padre, ya que hasta día de hoy nunca más se supo nada de la madre. Su padre acudió al centro deseando también conocerla y lo hizo acompañada de la hermanastra de Oksana. El reencuentro fue documentado. En las imágenes se puede ver a Oksana de pie, sola, frente a su padre y a su hermanastra. A quien ella no había llegado a conocer y su reacción fue sorprendente. El reencuentro fue documentado. El reencuentro fue documentado. A día de hoy, en el 2022, no hay datos suficientes de dónde se encuentra Oksana en la actualidad, pero se cree que sigue en la institución, ya que fuera de esta no tiene ningún tipo de protección. La psicóloga Fry comentó que Oksana no tiene las habilidades sociales ni personales como para vivir sola. Si bien tuvo novios, no tiene la capacidad para entablar relaciones a largo plazo o de entender el dar y recibir. Prefiere pelear a comprometerse. Y la especialista resumió la situación en una frase, Oksana es una persona muy vulnerable. Lo dicho, a día de hoy no se sabe nada de la situación de Oksana y vayan a saber ustedes qué pasó con ella con la situación actual de Ucrania, ya que ahora mismo tendría 38 años. Si quieres conocer el caso también de Ginny Willey, una niña que fue atada durante 11 años, te lo voy a dejar por aquí. ¿Qué piensas del caso de Oksana Malaya? De su reencuentro con su padre, no hubo maldad, no hubo reproches. Da a pensar que a veces es el ambiente lo que hace malvada a la persona. Déjame en la caja de comentarios cuál es tu opinión sobre este caso que me gustaría leerles. Si tú eres nuevo y quieres saber más de tu mente, suscríbete y apoya al canal dándole un buen like al vídeo. No olviden activar la campanilla para recibir las notificaciones de los últimos y nuevos vídeos con la opción de todas. Pero desde ya les informo que todos los nuevos vídeos se suben los domingos y a veces algún que otro jueves. Sean felices y portaos muy bien. ¡Suscríbete al canal!